hola amigos cómo están espero que estén excelente y bueno hoy vamos a hablar de la diversificación de fondos bueno primero quiero aclararles que amigos no me patrocina no me paga nada para hablar de él sin embargo es una plataforma que a mí me ha gustado mucho me siento muy cómoda usándola no les va a servir para una para una plataforma como de trading en vivo de day trading nada de eso es simplemente para inversiones como un poquito más más sencillas y bueno yo al principio empecé a invertir en una plataforma que se llama setes directo que más bien era para comprar solamente setes sin embargo después de un tiempo vi que es una plataforma muy muy austera quise cambiar de banco me dijeron que tenía que sacar una carta que tenía que ir a mi banco primero que después tenía que regresar al banco de setes directo que en este caso es van sefi y pedir que me hagan el cambio entonces la verdad es que para para lo que es me pareció demasiado trámite demasiado pérdida de tiempo van sefi siempre tiene muchísima fila y bueno pues la verdad es que decidí cambiar a cúspir donde además de setes obviamente pues podemos invertir en otro tipo de acciones aquí tenemos el portafolio real y este es el portafolio virtual donde cuando abres tu cuenta te dan virtuales un millón de pesos para que tú puedas ir invirtiendo entonces bueno pues aquí vamos a a checar por ejemplo lo de la diversificación de fondos pues para tener más posibilidades de ganancia o simplemente de tener un poquito las pérdidas ante una una caída de la bolsa y bueno nos vamos a ir a la sección de mercados y esto les va a aparecer en su portafolio virtual como en el real son iguales aquí les aparece fibras les aparece acciones fibras efts y bueno principalmente siempre les va a aparecer seleccionado en méxico pero pues ustedes pueden seleccionar todos los países que ustedes quieran todos los que aparecen aquí o simplemente seleccionar uno por ejemplo eeuu y dejarlo así no entonces vamos a seleccionar acciones por ejemplo solamente en méxico y aquí en esta parte nos vamos a ir en los mercados que es la parte de la diversificación aquí encontramos que existe deuda gubernamental servicios acciones por región consumo salud e inmobiliario materias primas energía financiero industria entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir checando pues lo que nosotros queremos queremos invertir por ejemplo aquí me fui a transporte y bueno estas son las empresas que me aparecen aeromex azul gap y todas estas no ahí es cuando ustedes pues ya pueden ver de acuerdo a su presupuesto en cual de estas empresas ustedes quieren invertir estas son de transporte y como les digo yo creo que ninguna persona les va a decir este pues invierte en este invierte en este invierte en esta ustedes mismos yo les recomiendo que utilicen el portafolio virtual y poco a poco vayan monitoreando alguna de las empresas que ustedes quieren entrar y de acuerdo a eso tomen su decisión ok por ejemplo ahí está vamos a irnos a consumo y aquí está consumo bueno agua bachoco bafa ustedes pueden aquí ir monitoreando por ejemplo vamos a checar qué tal va bachoco aquí les va a aparecer como bachoco aquí dice el mínimo hoy y este mes y esta semana y este año lo mínimo que estuvo y lo máximo que llegó a estar ok aquí les van a dar la descripción de pues lo que hace la empresa nos vamos a cómo va y bueno pues aquí les va a aparecer a un año cómo ha sido el movimiento de esta empresa ok y pueden escogerlo a tres años a cinco años y bueno como les digo pues ustedes y es esa una semana ustedes pueden ir monitoreando pues pues cuando es cuando a ustedes les gusta la empresa si les llama la atención si creen que es buena inversión también pueden poner aquí colocar que se les haga un aviso por ejemplo si quieren comprar y dicen bueno cuando baje quiero comprar pueden poner una alerta si para cuando llegue a esta cantidad que es 68.98 para que les avisen o también para cuando suba hasta 76.24 y les ponen un rango nada más cuando llegue y pues se les va a hacer una una llamada y con un correo electrónico les van a decir bueno pues aquí te vamos a enviar un correo cuando esta empresa toque la cantidad que tú seleccionaste le pones aceptar y listo ya tienes creada tu tu alerta para pues ir monitoreando las empresas que a ti te gustan ok y bueno pues esto es básicamente lo que es la diversificación ir checando cada uno de los mercados y por ejemplo puedes este invertir en inmobiliario puedes invertir otro poco en consumo otro poco en energía otro poco en medicina y salud y todo eso y entonces pues no poner como dicen por ahí todos los huevos en la canastra sino ir seleccionando diferentes empresas si a una baja pues puede que la otra suba y así para pues hacer más dinámica nuestra inversión espero que les haya servido y chicos nos vemos para la próxima bye